Yo te puse en un altar, te di lo que merecías Tu fuiste mi majestad y yo el rey que te quería Y me decía la gente, no le den lo que te pida Puede ser que te traicione y se vaya de tu vida Y ya ves que cierto fue, te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo, me aventaste al olvido Y la corona de reina que en tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada, sin rey, sin trono y corona Tan vacía y amargada Y a veces te quedaste sola, no son solo de tristeza Las lágrimas que ahora lloras son de amargura mujer Son lágrimas de derrota Y ya ves que cierto fue, te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo, me aventaste al olvido Y la corona de reina que en tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada, sin rey, sin trono y corona Tan vacía y amargada Y a veces te quedaste sola, no son solo de tristeza Las lágrimas que ahora lloras son de amargura mujer Son lágrimas de derrota Y a veces te quedaste sola, no son solo de feliz Gracias.